Se llama Mínteme La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Mínteme Porque solo así me harás saber Si aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme Hace tiempo que ocultamos Cada uno es otro yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Porque hay cosas importantes Antes que decirse adiós Mínteme Porque solo así me harás saber Si aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme 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 Muchas gracias.